Los cultivos en crecimiento es maravillosamente saludable y el ahumadero está lleno de peces capturados en el arroyo a principios de verano. Más abajo en la pendiente se encuentran los cascos cubiertos de maleza de los grandes edificios. Una vez que estos estuvieron completamente sumergidos en el océano, pero ahora, año tras año, el mar se retira más y expone más de ellos. El clima cada vez más suave y fresco. Hace siglos, cuando el mundo estaba repleto de gente, esta solía ser una gran ciudad. Debe haber sido un momento terrible, con todos viviendo encima de los demás, y sin espacio para expandirse y respirar. La gente de las ciudades antiguas sufría de falta de alimentos. Entonces el aire se calentó demasiado, el mar se elevó y las ciudades se ahogaron. El asentamiento consta de unas 100 personas, lo que es suficiente para mantener sus tierras de cultivo y su arroyo de pesca. Pero los ITED creen que son inferiores estos humanos. Solo porque no se han vuelto tan endogánicos y decadentes que necesitan dispositivos mecánicos para mantenerse con vida. No se puede vivir en un mundo natural dando la espalda a la naturaleza. Mil años en el futuro. Los granjeros y los pescadores. Podían ver que las corrientes oceánicas estaban cambiando. Ahora sabían que en algún lugar, a gran profundidad debajo de la superficie del mar, se encontraba uno de los grandes generadores de energía de corrientes oceánicas que suministraban la energía para los iters. Y ahora ellos se volvieron en bolsas de carne y grasa. Para poder salir de su cuerpo robótico. El rostro es lo único humano de él. Pero el fin se acercaría. Los campos magnéticos se invertirán. Lo que destruiría la comunicación. Lluvias incesantes comenzaron y las cosechas han fracasado. Los peces no han venido al río este año, como si no pudieran encontrar el camino a la zona de desove. Las abejas están en desorden. No pueden ver el sol y su instinto direccional interno les está fallando. Parece estar sucediendo en toda la naturaleza. Luego están las enfermedades. Enfermedades que nunca antes se habían conocido están comenzando a afectar a quienes pasan su tiempo al aire libre. Parece que tiene algo que ver con el sol, que cada vez que aparece detrás de las nubes desconocidas es áspero y deslumbrante. Qué mala piel esto va a afectar a todos. A los que niegan la naturaleza y a los que conviven con ella. Debajo de la superficie del océano, los acuáticos nadan tranquilamente. Algo es diferente, pero no saben muy bien qué es. La enorme máquina con sus rotores y ventiladores que giran constantemente ahora está quieta y en silencio por primera vez en la memoria. Creada por los tics. El homo sapiens sapiens ha desaparecido o incluso ahora, la vida marina está comenzando a colonizar las vastas estructuras muertas. Esto puede ser algo bueno para los acuáticos. Ahora no necesitan viajar tan lejos para encontrar su comida y los nuevos niños que nacen parecen tener más posibilidades de sobrevivir ahora que hay más comida disponible. Y ya no viajan en pequeños grupos familiares. Toda una sociedad interactiva puede desarrollarse en esta región con todas las ventajas que ello conlleva. Las cosas pueden cambiar a partir de ahora. Dos mil años en el futuro, con la extinción humana. Ahora viven solo sus criaturas genéticamente alteradas en la tierra. A partir de ahora el sol no sale. Los días son más cortos. Y habitante de la tundra vive aquí. Los musgos, líquenes y brezos proporcionan su dieta a los lentos habitantes de la tundra. Los habitantes se trasladan a la tundra abierta cada verano, pero en invierno se adentran en los bosques. Como en todas las migraciones, son los viejos, los débiles y los jóvenes quienes caen presa de los depredadores. Los habitantes del bosque. Cinco mil años en el futuro. El habitante de la tundra. En forma, se parece mucho a los habitantes de los bosques templados tontos generados en los laboratorios de los ahora extintos ingenieros genéticos hace tres mil años. Tiene un cuerpo largo con un sistema digestivo complejo que le permite comer casi cualquier cosa, desde hojas hasta larvas. Sus brazos y dedos son largos y ágiles, pero sus piernas son bastante cortas, fueron diseñadas para empujar a través de la espesura y la maleza y para trepar por los gruesos troncos de los árboles de hoja caduca, han vivido por bosques de coníferas, hasta la fría tundra yerma en unos pocos miles de años. No tienen enemigos naturales aquí en la tundra, y los ingenieros genéticos nunca diseñaron en ellos ninguna capacidad para el miedo en su ancestro como los ingenieros genéticos se han ido hace mucho tiempo, no puede haber más cambios artificiales. Cuando los climas y las condiciones cambian, alterando los hábitats, los habitantes normalmente deben adaptarse o evolucionar para sobrevivir. Pero los habitantes de los bosques tienen una opción diferente. Recordar. Una capacidad genéticamente manipulada pero latente para recordar el pasado a largo plazo. Ya que es forzada a salir a la superficie por los extremos climáticos. El Homo virgultis fabricatus se convierte en la gente de la memoria. Los habitantes de los árboles tropicales no tienen muchos problemas. Hay mucha fruta disponible en las copas de los árboles tropicales, por lo que no hay nada de que preocuparse aquí. Los monos y simios yacen extintos. Actualmente el bosque tropical cuatorial de la Tierra es más estrecho ahora de lo que ha sido en cualquier momento dentro del último millón de años. Eo Hielo del Norte ha creado vastas áreas de tundra nuevas sobre los continentes del norte. Por primera vez en 5000 años, la tasa de derretimiento del borde de los glaciares supera su tasa de movimiento hacia el sur. En efecto, el borde de la capa de hielo se está derritiendo. Escombros rocosos, rotos por el peso del hielo y empujados por el suelo por el movimiento hacia el sur. Los habitantes del bosque tienen habilidades de las que carecen sus porteadores. La capacidad de caza del veloz habitante del bosque proporciona suficiente comida tanto para él como para su lento portador. El habitante de la tundra, a su vez, proporciona tanto movimiento general como protección contra el frío. Y así se crea una simbiosis donde los dos se protegen. Y buscan comida en el ambiente hostil. Comunicándose a través de señas. 50.000 años en el futuro. El fuerte viento caliente zumba sobre la hierba tenue y el suelo rojo y duro del semidesierto, secando la piel de cualquier criatura expuesta a él. Los climas están cambiando de nuevo y todo el mundo está sintiendo el efecto. Aquí, la pradera que una vez fue desierto se está convirtiendo de nuevo en desierto. Después de 40.000 años en los que el clima se ha asentado relativamente, en los que las lluvias estacionales han sido suficientes para sostener la vegetación suficiente para los rebaños de habitantes de las llanuras. A lo largo de los años, los habitantes de las llanuras han cambiado. Todavía subsisten en gran parte de los pastos duros, pero ahora han comenzado a variar su dieta y estilo de vida de varias maneras. Han renunciado a su vida errante y ahora se quedan en los pocos lugares donde saben que hay agua. Sus manos han demostrado ser ideales para cavar en. Cavar con frecuencia en busca de tubérculos húmedos y tallos subterráneos que mantienen vivas muchas de las plantas del desierto durante la sequía. De vez en cuando también mastican y tragan un insecto grande, o un mamífero excavador o un lagarto, son invariablemente vomitados y escúpidos con repugnancia. El sistema digestivo herbívoro no les permite comer eso. No son solo el viento seco y la dura luz del sol los enemigos de los habitantes de las llanuras, sino que deben temer a los miembros de su propia especie. Sin embargo, sus familias ahora están más unidas. El desierto avanza. El homo ave es descendiente del habitante del bosque. No es un habitante de las llanuras adaptado al calor abrasador del desierto. No estaba preparado para la sequedad que había matado a su especie. Y ahora lo estaba matando a él. Su piel oscura lo estaba protegiendo de lo peor de la explosión del sol, pero sin agua iba a perecer. Ya no podía moverse hacia el norte, su tribu y él, a pesar de que las tierras áridas se movían hacia el norte año tras año. Pero ahora un grupo del norte les impidió el paso. Después de una batalla particularmente feroz, los sureños tuvieron que retirarse y encontrar su propia forma de vida en el desierto. No ha funcionado. Todos están muertos menos uno, y no le queda mucho más. El sol en sus ojos lo deslumbra, el canto de las arenas entorpece su oído, el polvo en sus fosas nasales obstruye su sentido del olfato y del gusto. Va vagando perdido y sin la ayuda de ninguno de sus sentidos. Las alucinaciones sobre su tribu se imponen sobre él, despertando pesadillas que lo reprenden por sobrevivir mientras el resto perecía. No importa, está a punto de unirse a ellos. Luego viene la otra alucinación. El del agua. Debajo del saliente rocoso de un barranco, hay suficiente agua para salvarlo. Es solo un sueño y no merece ninguna atención. Sin embargo, no es como un sueño, sino más bien una convicción que se ha puesto en imágenes mentales. Allí hay suficiente agua para salvar su vida. No lo imagina, lo sabe. Encuentra la fuerza para impulsarse en esa dirección, lentamente, sobre manos y rodillas contra la arena abrasiva y la roca, hasta que finalmente ve frente a él el afloramiento rocoso y el barranco de su alucinación. Con un estallido final de energía, se mete en el hueco y comienza a cavar la tierra suelta. Se mete un puñado en la boca y chupa el agua. Luego cava más. Después de mucho tiempo, finalmente se refresca. Ahora debe buscar comida. Pero habrá plantas y pequeños animales excavadores alrededor. De alguna manera ha resuelto el principal problema de vivir en el desierto. Él puede ver el agua. Los casquetes polares y los glaciares ahora están plena retirada, derritiéndose hacia los polos y retirándose hacia las montañas. El clima se está volviendo más cálido. Lo que hace que el nivel del mar suba en todo el mundo. En algunos lugares, sin embargo, una vez que se elimina el peso inimaginable del hielo, la superficie terrestre rebota como un resorte lento, elevándola por encima de su nivel anterior y provocando que el nivel del mar baje. E islas están comenzando a destruirse o aparecer. A los isleños siempre les ha resultado fácil moverse de una isla a otra, flotando sobre los troncos de los árboles arrancados de sus bosques, o en balsas construidas con los tallos de árboles más pequeños atados entre sí. Han utilizado embarcaciones como esta para apoyarse mientras buceaban en busca de peces. Ahora, sin embargo, esta actividad es peligrosa. Los patrones climáticos cambiantes están produciendo vientos desconocidos y tormentas frecuentes, y cambiando las corrientes marinas entre las islas. Más de una balsa de viajeros de la isla ha desaparecido en la memoria reciente. Los sistemas digestivos originales de los isleños les permitían comer casi cualquier cosa, pero han cambiado todo eso. Ahora solo pueden subsistir con la dieta rica en proteínas que obtuvieron de las aves y sus huevos, y del pescado y los mariscos del mar. Ahora unos 5 isleños quedaron varados, ningún pájaro parece anidar. Y la playa de guijarros ofrece pocas oportunidades. También puede haber enemigos. Algunas figuras enormes se mueven por la playa. Tienen más del doble de su tamaño y son muy lentos. Hay alrededor de 10 de ellos. Los isleños no conocen a estas criaturas. La tundra está desapareciendo ahora, pero durante muchos miles de años grupos de sus habitantes se han ido extendiendo hacia el sur, cambiando su dieta y adaptando su estilo de vida a medida que avanzaban, debido a que se han visto obligados a cambiar todo el tiempo, tienen más posibilidades de sobrevivir que los grupos de sus familiares que permanecen estáticos en la tundra. Ahora son enormes habitantes de los bosques comedores de hojas, débiles de ingenio pero bastante adaptables. Que la diferencia de tamaño entre ellos proviene del hecho de que los ingenieros genéticos crearon grandes a los habitantes de tundra como precaución contra la pérdida de calor en el frío y los isleños se han vuelto pequeños en los últimos miles de años como resultado evolutivo. Adaptación a sus limitados recursos. Los isleños no temen a las grandes criaturas. Ellos se acercan. Ellos ven a todos los seres vivos que no son de su propia especie, como alimento. Pero ágilmente corren por la playa hacia ellos. Los grandes habitantes de la tundra ven venir a las pequeñas figuras y perciben vagamente que hay algún tipo de peligro. Se dan la vuelta para regresar al bosque, pero son demasiado lentos. Dos de ellos son atrapados por las piernas y derribados con estrépito. Uno queda sin sentido por el impacto, el otro muere de rápidos mordiscos en el cuello y la cara. Matar no es fácil. La piel es gruesa y está cubierta con una piel lanosa, y hay capas profundas de grasa debajo. Es la sangre lo que quieren los isleños, y se atiborran con la del habitante de la tundra asesinado, equilibrando su festín con los carbohidratos de los depósitos grasos. Los isleños puede comer a la vez, y una vez satisfechos, dejan los restos a las aves marinas blancas. Esto les parece a los isleños un desperdicio de alimentos. Los isleños, juntos, arrastran el cadáver del segundo habitante de la tundra. Antes de que comience a descomponerse al sol o sea devorado por los carroñeros. Ojalá hubiera alguna forma de mantener viva a una criatura tan grande mientras se alimentaba de ella. Entonces no habría tanto desperdicio. La forma masiva se agita. No está muerto en absoluto, simplemente aturdido. Los isleños lo agarran por las extremidades y lo clavan al suelo. No van a dejar que este se escape, ni van a dejar que muera y se pudra antes de que vuelvan a necesitar la comida. En las profundidades verdes, la escuela de acuáticos se abre camino a lo largo del fondo del océano. Extendiéndose sobre una gran área, cada individuo invisible para el siguiente, la escuela se mantiene en estrecho contacto mediante gemidos, chasquidos y gorjeos, sonidos distintos pero comprensibles que forman un lenguaje similar al humano. El cuerpo de las criaturas se mueve hacia el norte. A medida que pasan los siglos. La dirección que toman es el norte, como va la geografía, pero la influencia magnética que siguen es hacia el sur. Desde la época en que desapareció el campo magnético, produciendo los efectos fatales en las civilizaciones tecnológicas de la época, se ha producido un gran cambio en lo profundo del globo. El campo magnético se ha restablecido, pero ahora hay un polo sur donde una vez estuvo el polo norte, y un polo norte donde una vez estuvo el polo sur. Esta inversión tiene poca relevancia para cualquiera de las criaturas que ahora habitan el mundo. Las temperaturas del agua y las corrientes también están cambiando, y esto está dando lugar a diferentes patrones de movimiento de los peces en todo el mundo. Puede ser que los bancos de peces se estén reuniendo en áreas inexploradas por los organismos acuáticos, áreas ahora libres de hielo flotante. Si ese resulta ser el caso, entonces tendrá sentido moverse hacia esas áreas. Los trópicos se están sobreexplotando. El océano nunca fue particularmente productivo en alimentos, considerando que cubre más de dos tercios de la superficie de la tierra. Allá por los días del hombre tecnológico, los recursos vivos del agua fueron acaparados, explotados y perdidos en un corto periodo de tiempo. Desde entonces, la naturaleza se ha reabastecido. Al igual que el hombre tecnológico que los creó, la población de los acuáticos ha crecido y crecido. A medida que llegan a entender más sobre sus propios cuerpos, sobre enfermedades y lesiones y sobre reproducción, la tasa de natalidad ha superado la tasa de mortalidad. Además, la duración de la vida del individuo ha aumentado enormemente y lo ha estado haciendo durante decenas de miles de años. Alrededor de los arrecifes de coral de los trópicos, los peces están desapareciendo y las otras valiosas criaturas marinas están muriendo. Las especies indeseables y no comestibles se están moviendo para reemplazarlos. Los arrecifes periféricos, los arrecifes de barrera y los atolones, que alguna vez fueron hermosos y coloridos, ahora se están convirtiendo rápidamente en esqueletos muertos. No es solo culpa de los acuáticos. El nivel del mar también está aumentando en todas partes, y la parte superior de los arrecifes no puede crecer lo suficientemente rápido para seguir el ritmo. A medida que el agua se vuelve más profunda y oscura, las algas que crecen con los corales y les ayudan a alimentarse se están muriendo. Los acuáticos están más abarrotados y cada vez más desesperados por nuevos recursos, nuevos alimentos, nuevos espacios. Es por eso que bancos de ellos se están moviendo hacia el norte hacia las aguas más frías, y otros están dirigiendo su atención a un entorno estil, el que se encuentra sobre la superficie del océano.